Bienvenidos a los tutoriales de la aplicación Gestión del Pasto, donde aprenderemos sobre el uso de las herramientas para la gestión del pastoreo. En este video te mostramos la utilidad de la herramienta Modelo de Pasturas. Esta herramienta sirve para estimar la tasa de crecimiento de distintos recursos bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, podés estimar el crecimiento de diferentes potreros de tu campo y así tener una idea de cómo es el crecimiento en general. También podés utilizarla para estimar cuánto pueden crecer tus pasturas bajo distintas condiciones, por ejemplo, en el caso de lluvias o fertilización. Vamos con un par de ejemplos. Simulamos el crecimiento de un campo de 100 hectáreas ubicado en la zona de Tandil, que dispone de 60 hectáreas de festuca, 30 de alfalfa y 10 hectáreas de sorgo forrajero sembrado hace unos días. Primero te recomendamos seleccionar hemisferio, la fecha y la latitud. La latitud es seleccionada automáticamente por tu dispositivo. Si estás en otra localidad diferente a donde se encuentra el campo, tendrás que ingresar la latitud manualmente. Podés hacerlo cada vez que ingresas al recurso forrajero o en su defecto quitarle temporalmente el permiso de ubicación a la aplicación. Ahora vamos con el ejemplo. Dijimos que teníamos un campo de 100 hectáreas que tiene 60 hectáreas de festuca. Ponemos entonces potrero 1, 60 hectáreas y seleccionamos la especie festuca. En suelo, seleccionamos la capacidad de almacenaje de agua útil del suelo, es decir, cuánta agua útil para las plantas puede almacenar este suelo, lo que se suele llamar en la jerga agronómica el tamaño de la maceta. Considerando que estamos en un suelo no muy profundo, entonces seleccionamos intermedio. Observamos que hay muchos íconos con la letra I. Son ayudas para orientarte a seleccionar estas variables. Seleccionamos cuánta agua disponible hay en el suelo al momento de simular el crecimiento. En este caso elegimos el 4 de diciembre de 2023. En las ayudas, en el caso del agua disponible, podemos encontrar links a páginas que te brindan esta información en tiempo real para distintas zonas del país. La información nos dice que estamos en un 90%. Seleccionamos fertilidad. Acá también tenemos una ayuda para saber sobre cómo elegir la condición de fertilidad. En este caso de festuca, asumimos fertilidad baja. Luego seleccionamos cobertura, lo que hace referencia a la cantidad de pasto que tenemos en la pastura que vamos a simular. Por ejemplo, si está recién comida, baja, o si es una pastura que hace varios días fue comida, intermedia. En este caso estamos simulando toda la superficie de festuca, por lo que elegimos intermedia, ya que consideramos que tenemos partes con poco pasto y partes con mucho pasto. Ahora debemos seleccionar la cantidad de días a simular. En este ejemplo seleccionaremos 15 días. Recordemos que la simulación depende del pronóstico del clima, y mientras más larga sea la simulación, mayor será la inexactitud del pronóstico. Y definimos la temperatura mínima y máxima promedio de esos 15 días que vamos a simular. Supongamos que simulamos el crecimiento de los próximos 15 días y las temperaturas mínimas de algunos días están en 12 grados y otros en 18 grados. Entonces promediamos 15 grados. Lo mismo con las máximas, que pueden rondar en este caso entre 23 y 29 grados, y promediamos en 26 grados. Luego seleccionamos la lluvia. Por ejemplo, si hay pronóstico de lluvias o no para los próximos 15 días a simular. También tenemos una ayuda que nos orienta en cómo agregar los milímetros según el momento en que ocurran las lluvias. En este caso, de 15 días, deberíamos elegir si la lluvia va a caer en los primeros 5 días, entre el día 6 y el día 10, o entre el día 11 y el día 15. Supongamos que el pronóstico nos dice que hay probabilidad de que lluevan 20 milímetros entre el día 6 y el día 10 de nuestra estimación. Entonces agregamos 20 milímetros en el tercio 2. Ahora sí, vamos a la pantalla de resultados para obtener el valor de festuca. Tenemos que la festuca va a crecer unos 44 kilos de materia seca por hectárea por día, y el forraje acumulado en los 15 días será de 663 kilos de materia seca por hectárea. Regresamos a la pantalla de parámetros y repetimos el proceso para alfalfa. Cargamos el potrero 2, que tiene 30 hectáreas con alfalfa. Consideramos que el suelo de ese potrero es profundo y la fertilidad es intermedia. El resto de las variables las dejamos igual que en festuca. Vamos a la pantalla de resultados y vemos que se agregó la estimación de alfalfa. En este caso es de 148 kilos de materia seca por hectárea por día y un acumulado de 2.214 kilos de materia seca por hectárea. También podemos observar en la parte superior el resultado global que integra el crecimiento de la superficie con festuca y de la superficie con alfalfa y nos muestra que es de 78.7 kilos de materia seca por hectárea por día y un acumulado de 1.180 kilos y medio de materia seca por hectárea. Nos queda cargar las 10 hectáreas de sorgo forrajero. Regresamos a la pantalla de parámetros. Tipiamos potrero 3, 10 hectáreas y seleccionamos sorgo forrajero. Dejamos todo como en el caso del alfalfa, excepto fertilidad, donde seleccionamos baja fertilidad y cobertura muy baja, ya que es un sorgo que tiene unos 20 días de sembrado y las plantas son aún pequeñas. Vamos a la pantalla de resultados y podemos ver que se agregó la estimación de sorgo con una tasa de 39 kilos de materia seca por hectárea por día y un acumulado de 581 kilos de materia seca por hectárea y que el resultado global que integra el crecimiento de toda la superficie cambió un poco. Ahora es de 74.7 kilos de materia seca por hectárea por día y un acumulado de 1.120 kilos y medio de materia seca por hectárea. El cambio es menor debido a que son solo 10 hectáreas de sorgo sobre 100 hectáreas totales. Como se puede deducir, el resultado global varía en función de la superficie de cada recurso y de su tasa de crecimiento. Ahora vamos con otro ejemplo, que nos servirá para analizar escenarios para un mismo potrero, en este caso de festuca. Primero borramos los de alfalfa y sorgo, para eso utilizamos el tachito. Supongamos que tenemos un recurso como festuca, con los mismos datos que en el ejemplo previo, donde la tasa de crecimiento obtenida fue de 44 kilos de materia seca por hectárea por día. Ahora analizaremos el impacto que puede tener el hecho de que la lluvia no se produzca. Vamos nuevamente a la pantalla de parámetros. Cambiamos el nombre del potrero y ponemos 1A. Recordemos que para el ejemplo de la festuca, los datos son 60 hectáreas, suelo intermedio, fertilidad baja y cobertura intermedia. Y sacamos la lluvia. Podemos ver que en este caso la tasa se reduce a 36 kilos de materia seca por hectárea por día. Si quisiéramos, por ejemplo, analizar el impacto de una fertilización, podemos volver a la pantalla de parámetros. Cambiar el parámetro de fertilidad, por ejemplo, de baja, lo pasamos a intermedia. Cambiamos el nombre del potrero, lo llamamos 1B. Vamos a resultados. Podemos ver los tres escenarios. El potrero 1 con fertilidad baja y lluvia de 20 milímetros, 44 kilos de materia seca por hectárea por día. El potrero 1A con fertilidad baja y sin lluvia de 20 milímetros, 36 kilos de materia seca por hectárea por día. Y el potrero 1B con fertilidad intermedia y sin lluvia de 20 milímetros, 57 kilos de materia seca por hectárea por día. Para tener muy en cuenta, si no cambiamos el nombre del potrero, los resultados previos serán reemplazados por los nuevos. Si cliqueamos sobre la flechita, podemos ver los inputs que cargamos para obtener este resultado. Conocé en detalle todas las herramientas de la aplicación. Gestión del Pasto es un desarrollo del Grupo de Producción y Utilización de Pasturas de la Unidad Integrada Valcarce, Intavalcarce y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¡Gracias!